¿Qué tal? ¿Qué tal amigos que nos están observando del otro lado de la pantalla? Es un gusto saludarlos, somos Tales, músico vocal de la ciudad de Morelia y estamos aquí preparando el nuevo repertorio para todos ustedes para les guste vamos a darles una probadita y esto dice, maestro Esto es Como bien Como bien, como sí Gracias, gracias, amiguito Te quieres Te quiero Por ti yo siento un cariño Desde que éramos niños Yo te quiero y también te extraño Y tú Me quieres Te quiero Aunque muy poco nos dejo Desde que no somos emoción Te quiero y también te extraño Es tan hermoso saber Que de quien es otro ser En ti necesito Tú y yo somos alguien que tiene Y siempre cariño sincero Y siempre cariño sincero Por eso siempre tú y yo Vivimos así En ti neceseremos Tú cuentas conmigo Y yo cuento contigo En cualquier instante En cualquier instante Y en cualquier terreno Uuuh Amiguito Amiguito Me quieres Te quiero Porque eres bueno conmigo Como el amor me prestigo Que te quiero y también te amo Tú me quieres Te amo Un film a diario lo mismo Estoy a tu mismo ritmo Tu amigo y también tu hermano En este daño nació El ingenio cruzó los caminos Y puso en tus ojos tu mano Tu canto, tu beso en mis hijos Vario la pena hacer Pues yo esté Tú y yo más que amigos Cosas de la vida Cosas de la suerte De esas cosas de ella Que tiene el destino Cosas de la suerte 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 Cosas de la suerte